Buenos días, pues estamos aquí. Tareas que hay que hacer, yo siempre digo tareas que hay que hacer. No sé si os acordáis el día que se hicieron estas alpacas, que empacaron todo esto, mis hermanos. Se puso a llover después por la tarde. Recogimos las del prao de arriba, de aquí recogimos unas cuantas, pero no dio tiempo a recoger todas. Entonces, se quedaron aquí. Entonces, cayó una tormenta, hubo dos días de tormenta. Bueno, en todos los lados dicen que había tormenta. Y entonces quedaron un poco mojadas, aunque está compactado, el pasto, pues, ayer lo vi que lo moví. Voy a mover esta, a ver, y estaba todavía húmedo. Bueno, estaba todavía húmeda las alpacas estas. Y lo que he venido a hacer hoy es moverlas todas. Es moverlas todas. Porque no se pueden guardar con humedad, porque si las guardamos con humedad, con la cara, donde le ha caído la lluvia, con humedad, entonces estos se ponen todas pochas y no pueden comerlos los animales, de los hongos de la humedad y todo eso que no vale. Entonces voy a moverlas todas. Que se sequen hoy bien y ya a la tarde, a última hora, o mañana, ya venimos y las cargamos al trastorno y las llevamos para allá. Eso es lo que vamos a hacer hoy. También quería contaros que me había dicho uno de... ¿Qué era el pasto? Me quedé, dije, el pasto... El pasto no... Es hierba seca con las semillas, se deja secar, se corta verde, se deja que se siegue un poco. Y después... Es lo que se van a comer las ovejas. Es lo que se van a comer las ovejas, la hierba esta. Eso es lo que es. El pasto, el heno, que lo llamarán en algunos sitios heno. Nosotros aquí heno lo llamamos solo al que es heno. Porque esto es magarza, esto de muchos tipos de... Que no es solo el pasto, que es lo que tiene el campo. Un montón de hierbas. Esto es más nutritivo que la paja porque esto va con todas las semillas. Se siega por eso. En esta época están cegando, no sé si ves por las carreteras, las empacadoras y todo. Todo el mundo cegando, quiere cegar. Todo el mundo quiere su prado ser el primero. Para que esté la semilla más en la hierba y no se haya caído al suelo. En los años que te toca el último, pues tiene pocas semillas ya el pasto. Porque se ha caído la mitad al suelo de las semillas. Pues eso es lo que son las alpacas estas. Todos los años tenemos que hacer. Todos los que tenemos ganado, reservamos prados para cegar, porque hay que cegar. Porque esto tiene más alimento, muchísimo más que no la paja. La paja es un complemento con el pienso. Para el rumen que rumian bien. Si solo comieran pienso, los animales que están a pienso, no harían bien el rumen. Se le haría ahí una plaza en los estómagos que tienen. Y entonces cuando tienen que regurgitarlo, no podrían. Y se morirían, tendrían algún colapso intestinal o algo. Siempre tienen estos animales rumiantes que comer algo de pasto. Para que les ayude a hacer el rumen. Por eso comen paja. Pues tú puedes tener... La paja nunca le puede faltar en los comederos a los animales. Aunque... Y de ahí el pienso. Esas son cosas que... Hoy va a ser el tema. Y voy a enseñaros lo que voy a hacer. Que las voy a dar... Le voy a dar la vuelta a casi todas. Me vais a ver por aquí trasteando con todas. Aquí... Por aquí pasa el regato. Este regato hay veces que se ha metido el agua hasta aquí dentro. Ha bajado todas las vías por aquí. Ha entrado el agua por aquí dentro. Por aquí están los congos de... Sí, está un poco húmedo por aquí abajo. Se tiene que secar por abajo. Tengo un manzano que nació aquí y lo hemos dejado y no teníamos que haberlo dejado. Es más chío, no está injertado. Aquí... Pues una vez que le dé a esto la vuelta, os voy a enseñar el regato este. Esta se llama... Esta finca se llama dehesa del pasto labor. Y después está la de arriba. La dehesa de arriba que se llama dehesa del arenal. Aquí hay mucha arena en esta tierra. Entonces, es muy floja. Y cuando se planta algo, enseguida se lo... Se va enseguida. Hay que regar mucho. O si no, se va enseguida el... El agua, la humedad se va enseguida. A ver si se secan un poco esta tarde. Y venimos esta tarde y nos las llevamos. Voy a darle la vuelta también a aquello. Bueno, que estas son las alpacas que esto... Mirad cómo las cojo yo. Cogemos los dos y esto no pesa nada. Que es la que queremos que nos hagan. Pues como... Vino la moda de tres de los americanos. Que allí tendrán unas extensiones grandísimas. Las maquilonas esas tan grandes. Haciendo las alpacas de 500 kilos. De 300 y de 500 kilos. No se pueden obtener. Nosotros por lo menos con 100 ovejas. ¿Cómo vas a emplear un dineral grandísimo en comprar un tractor que esos tractores? ¿Los tractores valen? No sé. Yo me acuerdo cuando compró mi hermano el same. Le costaría el same y una cosa que compró. 60.000 euros. Una burra, un tractor. Dice uno, 60.000 euros. ¿Cuándo me van a dar a mí mis ovejas 60 o 70.000 euros? Porque después tienes que comprar el tractor ese. Tienes que comprar los pinchos que normalmente menos de 3.000 euros no te valen. Si no te valen 4 o 5.000. Tienes que comprarlo. Para cargarlo. Tienes que tener el remolque grande primero. O sea que vas con el tractor a la finca. Coges el tractor, lo pones allí. Con otro tractor, con los pinchos, cargas el tractor. Vas con los dos pinchos, cargas el tractor. O sea que ya dos tractores para cargar la paja. Es que está hecho este mundo para qué. Es que no para qué. Y yo digo esto. Será para que ruble el dinero. Pero el dinero de los pobres para aislar. A ver, dos tipos. Dentro de los años dos tipos de población. Los que no pueden y los que pueden. Después de... O sea porque ya. Si no es como haces. Hay alguna gente que dice. No compro el caballo como dicen porque no tengo para comer. Como no tengo para comer no compro el caballo. El círculo que se da la vuelta. Bueno, el círculo que se come la cola. O la pescadilla que se come la cola. Eso con las grandes. O sea que con las grandes para los pequeños inviables. Porque nos llevaría la ganancia de tres vidas en máquinas. En maquinonas de estas. Que dicen que dan subvenciones a la Comisión Económica Europea. Pero sí que las da. Pero primero tienes que comprarlas. Y después te evitas el dinero. ¿Qué significa? Si no tienes el dinero para comprar del principio. ¿Cómo la compras? O sea, hay una odisea. Lo que yo digo. Que las generaciones de nuestros hijos van a ser los grandes aislados. Eso los van a quedar para atrás. Es que en esta vida todo lo que se va a quedar para atrás es un montón de población. Y vamos a tener ahí bandas de gente pobre trabajando encima. Que es que encima estén trabajando y no tengan. De den sí. Para que tengan un poquito de trabajo en animado. Que ahorren los justicios para ir de vacaciones un mes donde quieran. Eso sí se lo van a dejar. Lo demás van a ser bandas de gente pobre. Pues yo digo. Si quieres invertir. Que han hecho de tal manera. De que las alpacadoras. Estas que eran antes lo más de lo más. Que iban todos los tractores con las máquinas estas. Llegaban. Que ya tienes que hacer con la empacadora pequeña. Ya tienes que hacer inversión. Las empacadoras valen un dinero. Pero es que tienes que comprar. Primero el tractor. Yo os digo. Los 60.000 euros. Que para mi Pascuali. Sí que hay un peine. Que mi padre tenía el peine para el pequeño. Pero los grandes. Los 60.000 euros del tractor. Los 5 o 6.000 de la secadora. Los 3 o 4.000. O si no son 5 también. De lo de hilar. Y los otros 6.000 de la máquina de empacar. Esa es la inversión que tienes que hacer. De principio. Después tienes que tener terreno. Y después tienes que tener ganado. O empiezas por el ganado. Y te dedicas a cegar. A la guadaña como se cegaba antes. Esto es. Esta vida está hecha para gastar. Para gastar. Pues gracias a que. Bueno. En este pueblo solo tiene empacadoras feliz. Máquina empacadora y todo esto feliz. Entonces pues a los vecinos. Pues no los hace. Se le paga. Nos cobra poco. Paga soy prácticamente. Bueno. A mí ni paga soy. Me va a ser aguardante. Bueno. El caso que. Gracias a los que tienen estas empacadoras. Que fueron más adelantados. Más valientes. Y compraron las máquinas. Las empacadoras y todo esto. Pues los que tenemos ganado. Podemos manejar con esto. Que es que aquí ya os digo. Aquí es un minifundio. Aquí. Yo tengo 100. Otro tiene 70. Otro vecino 25. Otro tiene 15. Aquí hay mucha gente que tiene manás de 15, 20. Lo que. Lo que pueden manejar dicen. Porque están trabajando. Lo que sea. O sea. Hay muchas ovejas. Pero manás pequeñas. 15, 20, 70. 26 de 26. De 26 hay muchos. No sé por qué será el arreglo que tiene la gente. Que hay muchas que tienen 26. Pero todos que tienen su prado. Los ciegan y guardan sus alpacas. Estas las puedes manejar. Estas llegas. Las metes en cualquier lado. Pero estas no tienes que hacer inversión. Estas si no tienes trastor. Las metes en el remolquino del coche. Cargas en el coche. Echa más viajes. Las metes en el remolquino. 30, 10 o 12. Las llevas a la nave. Las descargas tú. Las metes en el remolquino. No hay inversión. Pero anda que con las otras alpacas. Las de los 500 kilos. Como yo digo. Es que hasta para comprarlas. Cuando compramos un camión de alpacas. De estas. Que este año vamos a comprarlo entre 3 o 4. Tenemos el problema. Viene el del camión. Cuando llega aquí. Tenemos que tener buscado un trastor que no las descargue. Un trastor de los grandes. De los que tienen pinchos. Ya os digo. Hay dos o tres. Creo que hay tres. Aparte de mi hermano. Creo que hay tres. Estas que puedan ir. Que los que quieran ir. Y que te puedan ir. Y te puedan ir. Bueno. Un jaleo para ir. Para descargarlas. Las metes con ese trastor. Que tienes que pagarle también a la nave. Pero después. Cuando tienes que echarle los animales. Como las bajas de la nave. Nosotros hemos estado así. Vamos. Cortamos las cuerdas. Y hacíamos así. Para el remolque del trastor pequeño. Del pascuali. Media alpaca. O lo que podemos. Y con eso tiramos para la finca. Y así tenemos que ir haciendo. Todo porque. Se inventaron de que. Había que traer esas maquinonas para aquí. Y había que. Ya no hacer. Para industrial. Vender de estas. Así que. Imagino que le saldrá mejor. A los que venden la paja. Y eso empacar en esas balas tan grandes. Pero a nosotros. Al pequeño ganadero. Al pequeño. A nosotros. A los de Paquí. Que tenemos pocos animales. Nos han hecho un fastidio. Con esas alpacas. Que vosotros no sabéis. Voy a seguir dándole la vuelta. Voy a seguir dándole la vuelta. Que si os dais cuenta. Aquí está. Ya un poco húmeda. Pues se le da la vuelta. Le da sol. Aquí. Que traspasó la lluvia. Nos creemos que no. Pero. La lluvia le cayó bien. Es que cayó una tormenta. Cayó una tormenta que arrastró de todo. Os voy a enseñar el agua. Yo casi todos los prados y las fincas mías. Tienen agua. Menos mal que para eso. He sabido comprar. Yo. Y bueno. También porque me he dejado asesorar de mi padre. Porque este prado. Fue mi padre que se enteró que lo vendía. Y uno corriendo me dijo. Mira. Que venden el prado este. Vete y compralo. Que es. Mirar el agua. Que tiene agua. Y es bueno para la hierba. Y está dentro de la desa. Está con su pared de piedra. Y su valla por detrás. Y con agua. Mirar que agua. Aquí está. Que cristalina. Porque por aquí para arriba. Sube todo el regado. Pues este prado es mío. Es pequeño. Tiene media hectárea. Un poquito más de media hectárea. Pero como está aquí dentro de la desa. Esto es un descanso. Cuando las quiero dejar encerrar aquí. Cuando las he tenido en la desa. Las he dejado que encerrar. Por cualquier cosa. O dejaba aquí las crías. Y ellas salían por ahí. Abría la puerta. Y para arriba. Para la desa. Después por la tarde. Ellas venían ya. Al refugio de aquí del prado. Entonces. Esto vale mucho. Un prado que tenga agua. Vale. Este ya le había dado la vuelta. Yo os digo. Un prado que tenga agua. Vale. Un dineral. Hay gente que me dice. Que quiere comprar fincas. Pero todo es con agua. Con agua. Son las más caras. Hombre. Una finca que tiene agua. Siempre es más cara. Que una que no la tiene. Aquí en las zonas. Donde no hay agua. Lo que suele haber mucho. Es olivar. En la zona de agua. Se dedica a otras cosas. Esto lo tenía. Cuando tenía las yeguas. Hasta el regato. Todo bien comió de todo. Llega un año. Que para aquí. Entran pocos animales. Las ovejas. No comen tanto. Ya está. Y hasta andar. La vuelta. A todas las alpacas. Y. Bueno. Ya habéis visto lo que he hecho. Que tarda cinco minutos. En darle la vuelta. Más he tardado. Porque estaba hablando. El caso que ya. Me despido. Desde la Extremadura. Dura. Pasar buen día. Cuidaros. Ya habéis visto. Qué bonito el agua. Bueno. Te salió. Gracias.